La decimosexta edición del Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas inició con la entrega de la Presea Tenamastle, que este año recibe el Dr. Paul Liefman. Su trabajo permite comprender con mayor amplitud, precisión y celeridad la forma en cómo se define desde lo sagrado el territorio birrarica. El maestro Uriel Nuño Gutiérrez destacó la contribución del Encuentro y su proyección a nivel incluso internacional con la entrega del Galardón Tenamastle a reconocidos académicos interesados en esta región. Es decir que el Galardón Tenamastle se ha entregado desde el 2007 como un reconocimiento a la trayectoria de académicos que se han distinguido por sus contribuciones dentro de las áreas de la antropología, la historia, la arqueología y la lingüística. Y en este sentido se ha tomado en consideración para la entrega del Galardón el impacto de la producción académica, no sólo a nivel del Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, sino también a escala nacional e internacional. El recién galardonado agradeció la mención y en la Conferencia Magistral, Alianzas y Escalas Planetarias, en la Resistencia Birrarica, el académico del Colegio de Michoacán hizo alusión a su trabajo en el Gran Hallar y lo que ha cambiado a partir de entonces. Me parece irónico que ahora, al momento de recibir este gran galardón, nuestro papel es cada vez menos imprescindible. Esto es una buena noticia en el sentido de que refleja la explosión en el número de viraritari universitarios en lugares como el CoNorte desde que empecé a conocer el Gran Hallar. Conferencias magistrales, mesas de trabajo, conversatorios y presentaciones de libros forman parte del programa de actividades disponible en la página www.conorte.udg.mx diagonal convocatoria, diagonal programa, encuentro de especialistas. Los interesados pueden seguir las transmisiones a través de Facebook Live del Centro Universitario del Norte. En Colotlán, Señal Informativa, Guadalupe Arceo.